No, 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 mira Shhh Y ya sabes, en batallas no hay quien me rete En la batalla solo eres un paquete Llevas pirata en la gorra Te doy tanto por culo que te tienes que poner un parche en el ojete Que te calles, hijo puta, en esto es un juego Has visto, cabronazo, soy mejor cuando bebo Vas a caer como un castillo de lego Eres tan virgen que te patrocinan los de San Diego ¡Cuela! Los de San Diego, ya cuela No puedes contra mí y sabes que este te consuela Yo voy a caer como una torre de lego Y tú eres un niñato que es como las torres gemelas Las torres gemelas, y es la verdad Y en esta mierda, hermano, represento la cultura Has tenido puntería con los de las torres gemelas Porque mi pene y yo tenemos la misma altura No, mira, vengo otra vez No puedes contra mí, tus rimas sí que son incrédulas Hablas de las torres, la putada es que si te ponen la nariz como las orejas Coño, me recuerdas a Legolas Recáyes, cabronazo, a Legolas, no, cabrón Tú eres un orco de Mordor, maricón La única putada es que te has quedado solo Y por tus pintas te has comido A Frodo, a Golunia, al orco Al orco, ¿qué coño me estás contando? No puedes contra mí y sabes que ya las pillo Tú eres un niñato y un pardillo Eres Frodo y en la nariz te puedes poner dos anillos Te metes con mi nariz, cabrón, la acabas de cagar En este patrón te voy a matar Así que cállate la boca, camarada Eres el único MC que sigue la base y la fluye mejor su papada Mira, vengo otra vez No, puedes contra mí y sabes que cojilla te mola No puedes contra mí y este ya controla Tu nariz también fluye las bases y las fluye al ritmo de una ola No, eso son tus tetas y tus lorzas, jodido cabrón Cállate, ¿cuánto haces la digestión? Unas tres horas por lo menos cuando comes jamón Te comes al cerdo entero y sin pedir perdón Otra vez, vengo y sabes que tú ya eres deforme Pido perdón porque tengas una nariz tan enorme Y vengo y se alarga y aquí tienes los pelos que te faltan en la barba Joder Perdón, cabrón, eso es lo mismo Lo hago a capela y es distinto No pides perdón a mí, le pides perdón al cerdo Ya que comértelo contigo sería canibalismo Mira, vengo y es iniciativa No puedes contra mí y está en tu vida La puta es que yo tengo la manzana del cerdo Pero tú eres Apple porque ya la tienes mordida Muy bien, chaval Y vuelve la instrumental Así que cállate, joder Y sálvese quien pueda Si mis huevos fuesen manzanas, tú te llamarías, Eva